Allí la presentación de Arias, una vez más reemplazando a Bologna, tanto Bologna como Bonini, el otro arquero con algunos inconvenientes para seguir en el lobo. Mesa va, Conti corta, el árbitro cobra, tiro libre que será para Gimnasia, que lentamente Luzardi Delgado empieza a meter el partido contra el arco de Brom. Aquí la infracción de Conti, quedó algo lejos, con sus largas piernas le cometió infracción el 30, una de las revelaciones o de los puntos altos de Colón en este campeonato, el defensor Conti. Si estuviera delgado en la cancha le saca Luzardi al botín y le mete tres dedos, de ahí. Conti y Rodrigo que se le termina el contrato ahora y que es uno de los jugadores que espera negociar el club. ¿De ahí mejor un zurdo o un derecho, Delgado? ¿Jugate el H, no? También un derecho, me gusta un derecho. Lich es el zurdo. Va al derecho, ¿eh? El remate al arco. ¡Gol! ¡Mesa! ¡Gol! De gimnasia, el remate de Mesa, esquinado, a media altura, contra el palo derecho del arquero. Está derecho, Delgado dijo, es para que le dé uno de ahí y con esa pierna, arriba el lobo. Minuto 24 de tiro libre, 1 a 0. Lo había intentado ya probando desde afuera, con pelota en movimiento, ahora lo hace con pelota detenida. Un golazo de Mesa. Agarra justo la altura y la comba para que la pelota quede demasiado lejos de Brown. Es justo el resultado, era mejor gimnasia. Con poquito era algo más que Colón y está ganando de local. Golazo de Mesa. Hizo uno igual con Independiente. El primero frente Independiente. Claro, en aquel empate 3 a 3. Claro. Bueno, se empieza a convertir en un especialista. Gol número 12 de Mesa con la camiseta de gimnasia, el día que cumple 100 partidos en el lobo. Está esperando Cesseri. Kevin en la izquierda, pero la van a meter contra el área. Viene el centro de Coronel, al área, al área, al área, al área. Que la bajaron de frente de Niel. Gol. Gol. La gimnasia. Bowe, Bowe, Bowe. Alter. El lobo está en el bosque para el 2 a 0. Cuando Niel la tocó, la termina marcando Bowe. Llegando con oficio de delantero y de goleador. Tenemos solo 4 minutos. Estamos en la parte final. Fútbol. Pasión de gol. Bowe. Inglasia a 2 con 0. Todo el mérito del petizo Niel. Que por su pasado de base de básquet, allá en el sur del país, aprendió a saltar y cabecear muy bien. Fíjate cómo gana ahí Niel, habilitando a Bowe, que no falla. Que está donde tiene que estar para empujarla. Bien de goleador el 19, que vuelve a festejar y empieza a liquidar el partido el lobo. El séptimo de Walter, Ariel Bowe, con la camiseta de gimnasio en este campeonato. 40 se están cumpliendo. Niel, que bajó la pelota para el gol de Bowe. Bastia, de él hablaba Luzardi. Y Sandoval se fue con pelota y todo. Lateral rápido de Lagos, es para el otro lado, Laguitos. Vamos cerrando la noche con Falduto, con el arcón, con Steinberg, con Pinto, ya en la producción. Vino a buscarla y a dejarla pasar para correr. Uno de los que entró en el segundo tiempo, Castillón. Pasó el Sofocón Gimnasia. A los 20 del segundo tiempo, entre los 20 y los 30 fue lo mejor de Colón. que intentó reaccionar después del segundo gol tempranero de Gimnasia. Balón para Castillón. Desborda, se mete el área. Viene Castillón, 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 Castillón. Le pegó, Braham. El rebote, gol. Gol. Gol de Gimnasia. Niel, Niel, tomó rebote. El gol viene en Frasco Chico también. Estaba en el momento justo en el lugar indicado. A los 41. Niel y el tercero para liquidar el pleito. Gimnasia 3, Colón 0. Bueno, si Alfaro tiene que hacer la lista de los que se quieren quedar y de los que se quieren ir, claramente anote a Franco Niel para quedarse a luchar un puesto y de titular la próxima temporada. Le cambió la cara al ataque de Gimnasia en el segundo tiempo. Es muy buena la jugada de Castillón individual. El rebote con la rodilla de Braham. Y se la deja al medio para que defina el chiquitito que tuvo una muy buena asistencia en el segundo y que le toca a él definir la historia aquí en el bosque. Casi que no lo grita o que lo grita poco por esa cuestión de respeto al rival también. Entendiendo la situación de Colón. El segundo de Franco Niel en este campeonato. La va a sacar Braham. Besota tiene que ser piadoso con el momento de Colón. Que arrastra el alma en la plata. Se acaba la historia. Le va a pegar Iberbia. La levanta para Silva. La juega para Figueroa. Figueroa la pone para Lagos. Lagos corre y sale el barquero. Arias del área. La levantó contra el costado izquierdo. Se juega rápido el lateral. Se termina la historia. Último minuto. Queda en segundo como para que Figueroa la meta se acaba. Figueroa. Figueroa con el taco Lagos por acá. La última bola de la plata. Para que la meta Silva. Nada. Sale Lich. Lo va a terminar Besota. Señora, sí, señores. Final del juego y del campeonato para Gimnasia, para Colón. Victoria del Lobo. 3 a 0 el equipo de Alparo. Lo liquidó a Colón. Y termina cumpliendo con un campeonato aceptable. Bueno. El equipo platense. Antifat nicht. No. 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 Hoorasis. Gracias.